Jeff the Producer Solo oyendo tus ojos Te quiero para mi creando en nosotros Mi amor tú dime como Hago para enamorarte si soy fan de tus fotos Cada vez que te veo Quiero estar a tu lado, no quiero estar lejos A Dios le pido un deseo Que tú creas en el amor conmigo de nuevo Cada vez que te veo Quiero estar a tu lado, no quiero estar lejos A Dios le pido un deseo Que tú creas en el amor conmigo de nuevo Yo sé que esto es una locura Pero por favor no creas lo que la gente murmura Yo estoy para ti y de eso no me cabe duda Y si me siento mal, mi amor tú eres mi cura Esta canción la hice pensando en ti Tú eras mi bonita, tú eras mi Nicki McClick Si cada mensaje tuyo me hace fluir No sé que tú tienes para así hacerme sentir Mira como me dejas cantando lo romantic Si yo soy un diablo que loquea lo galactic Estoy contando los días para lograr verte Si por tu sonrisa me convierto en un demente Si vieran su perfil también se enamoraría Mujer como ella jamás encontraría Tenlo por seguro, ni loco te dejaría Solo dime que si hoy somos felices todos los días Cada vez que te veo Quiero estar a tu lado, no quiero estar lejos A Dios le pido un deseo Que tú creas en el amor conmigo de nuevo Cada vez que te veo Quiero estar a tu lado, no quiero estar lejos A Dios le pido un deseo Que tú creas en el amor conmigo de nuevo Quiero estar a tu lado siendo lo mejor Que olvide el mal de amor y que la vida ocasionó No soy como todos, eso ya lo comprobó Dijo que me quiere pero por nota de voz Y amor como el nuestro no va a ver Me quedo en tus labios y en tu piel Somos compatibles al parecer Y así como yo nadie te va a querer Tú dime que sí, que sí Baby no te vas a arrepentir Tengamos un amor bonito Ven baby que te necesito Cada vez que te veo Quiero estar a tu lado, no quiero estar lejos A Dios le pido un consejo Si me dejo contigo que sea hasta viejos Jeff, 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 The Producer Monster Records Soak, Danny Vitex Y un saludito pa' ti Bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!